Música Dar resultados eficaces, contundentes y de manera rápida, efectiva Estamos muy contentos, muy agradecidos con la ciudadanía Y hablo en plural porque fue un gran equipo Que llegamos a los corazones, que conquistamos voluntades Que parece poesía pero la verdad es que así lo hicimos Porque ya la gente no cree No cree en los partidos políticos, no cree en los políticos No confía en los servidores públicos Entonces tenemos una tarea muy ardua para empezar a dar ejemplo Ese es lo que nosotros queremos Empezar a decir, si se puede, si hay gente buena Si podemos sumar gente buena Si podemos trabajar en equipo Y si podemos transformar Iracua Vamos a llegar desde el día uno a proponer iniciativas Eso fue lo que yo dije en campaña y lo vamos a cumplir Soy abogada de profesión, entonces eso me permite también tener conocimiento de los temas Vienen temas muy importantes a finales de año que es el presupuesto Y ahí estaremos trabajando por Irapato con la camiseta bien puesta Necesitamos que los recursos sean efectivos Que lleguen al municipio y que se destinen a lo que se proponen Para lo que se proponen Estaremos muy atentos a la transparencia y a la rendición de cuentas De los servidores públicos y de uno mismo Dando ejemplo es como empezamos a arrastrar Entonces vamos a ser transparentes Vamos a rendir cuentas Vamos a estar en contacto con la ciudadanía Yo quiero estar en contacto por medio de los medios Sí, pero también de manera directa En las comunidades y las colonias Que vean que la que fue en campaña regresó El de no vinieron, no estuvieron, prometieron, no regresaron Eso era la bienvenida en todas Entonces yo les decía que vamos a regresar Vamos a poner el ejemplo y además vamos a ser los políticos raros Los de sí vinieron, sí regresaron y sí cumplieron Y así nos vamos a proponer y así lo vamos a cumplir Y esto es a partir de que ya nos den la constancia Primero Dios Vamos a empezar otra vez a regresar En una, ahora no campaña por votos Sino campaña por el gracias En un recorrido de amigos En decirles a quienes confiaron gracias Y a los que no También de puertas abiertas Decirles vamos a trabajar por el apuato Sin filias, sin fobias Solamente viendo por el bienestar de los apuatenses Queremos vivir en una ciudad segura Queremos vivir en una ciudad Que nuestros hijos, nuestros jóvenes Puedan tener mejores oportunidades Y eso vamos a apostarle Que la transformación de la sociedad De la transformación de Irapuato, de Guanajuato Y del país lo va a ser la educación Y ahí le vamos a poner las pilas Necesitamos mejores oportunidades Para nuestros niños y jóvenes Somos el estado más rezagado en educación media, superior Y uno de los más rezagados en superior Es decir, en preparatoria sí ya no alcanza Nuestros Irapuatenses se quedan en prepa Y nosotros vamos a impulsar para que esto ya no pase Que nosotros no seamos la mala nota en el país De la educación Entonces vamos a apoyar a los maestros También yo quiero reconocer ahí la labor de Nueva Alianza Que fuimos también en Alianza Entonces valga la redundancia Y con ello vamos a apoyar mucho del tema educativo Porque también los maestros son los que sienten lo que saben Y los que nos informan de qué es lo que pasa Ahora que ellos también les están impulsando Para que se sigan preparando Que a mí me parece una excelente propuesta También tenemos que apoyarlos nosotros Para que la educación andragógica O la de después, la de adultos Siga continuando Entonces vamos por la educación Vamos por la economía Vamos con los emprendedores Vamos a activar nuestro campo Con este instituto que permita tener capacitación Y modernización y financiamiento Y vamos por las leyes de emprendedores Y el instituto que permita que desarrollen ideas Impulsar ideas Que generen empleos Que se autoempleen primero Y que generen empleos Entonces vamos también por Porque haya mejores oportunidades Entonces educación, economía Y con eso también vamos a ayudar a la PAC A que baje la delincuencia Nos vamos a meter en temas también de reincidencia Hay unas iniciativas de ley Que no han salido Y otras que no van a salir Y que me parece que son buenas oportunidades también de trabajo Ese es el tema en la reincidencia Y otros tantos Vamos a proponer nuevas figuras jurídicas Y en ese sentido Vamos a proponer La hipoteca inversa Que es una figura Que ya tienen en Europa Que permite autopensionarse Los adultos mayores Si tienen un inmueble El banco les da mensualmente Por ese inmueble Sin perder la propiedad Y al final pueden optar por vender O por pagar la deuda Entonces esta es una buena figura Para nuestros adultos mayores Que no tienen efectivo Que no tienen manera De sustanciar sus gastos Incluso de salud Y que hoy sin perder su patrimonio Permite también autopensionarse Entonces eso Eso es una figura nueva No existe en el país Existen otros lugares De Europa Que la vamos a traer Como propuesta legislativa Vamos por los grupos vulnerables Donde vienen adultos mayores también Donde viene el tema de los niños Y de las niñas Donde vienen las minorías Que es el tema de derechos humanos Donde también nosotros Pondremos nuestro granito de arena La educación especial Entre otros temas también con ellos Y vamos por la agenda verde Creemos que ya es necesario Que haya una secretaría de ecología Y cambio climático Recursos Porque hoy está el instituto Que carece de presupuesto Y que estamos viendo ya El tema ecológico Con mucha Que aquí debo recalcar El apoyo también del verde ecologista De mis amigos verdes Que también estuvieron a la par Trabajando como equipo Que sin esa fuerza de tres No lo hubiera logrado Que es el PRI, el Verde y Nueva Alianza Entonces vamos a ir Con el tema de los residuos sólidos La separación Esta ley que permite ya tener un orden En ese tema Y vamos por crear la secretaría Que hoy es instituto Y que no tiene presupuesto Que hoy estamos viendo temas Del río Temascatío Del río Guanajuato De residuos sólidos De enfermedades En nuestros niños Y en nuestros adultos mayores Que necesitamos contener Había mucho escepticismo Yo también he sido contigo Nos pega muy duro La baja participación Yo creo que los ciudadanos Deben de ir a la urna A manifestar Incluso su inconformidad Si necesitamos Más participación de la ciudadanía La transformación real Real Lalo De Irapuato Y de Guanajuato Es la sociedad civil Los diputados Solos O los Respiradores públicos No pueden Si no contamos Con la ayuda Del equipo importante Y sustancial Que son la sociedad civil Todas Todas las Las esferas sociales De todos los estratos Es en donde nosotros También queremos Trabajar Con la sociedad civil Y eso es mucho En mucho la participación Nosotros tenemos que Estar puntualmente Bueno Como sociedad civil Puntualizando Criticando Participando Exigiendo Si nosotros Dejamos que esto pase Esto va a continuar así Si continúa así Necesariamente Miren para atrás Vamos atrás Esto está peor Entonces si necesitamos Participar Y esa va a ser también Una de las cuestiones Fundamentales De esta legislatura Vamos a impulsar Para que Vamos a crear Que esta es una De las propuestas De campaña Que yo lo dije Y lo voy a Ya Lo vamos a conformar En estos meses Es el consejo Consultivo ciudadano Que sin colores Que sin filias Ni fobias Con gente profesional Que va a venir O de participación Social De asociaciones De colegios De empresarios Esto va a ser Del Distrito 11 Las iniciativas Que nosotros Llevamos al Congreso Tendrán que ser sustentadas Con gente Que viva la problemática Si yo llego Con una propuesta económica Y no soy empresaria O no me dedico O no sé Voy a llegar Con una propuesta media Lo que ha pasado Las legislaturas Proponen impuestos Que hoy son injustos Proponen impuestos Que hoy Nos han dolido Que también Nos vamos a meter En ese tema También Nos vamos a meter En ese tema Y que por ejemplo A los empresarios A los restauranteros O a los constructores En fin Etcétera No les han preguntado ¿Cuál es la problemática real? Entonces nosotros Vamos a llegar Con iniciativas sustentadas Tenemos el apoyo Del colegio Y de la barra De abogados Traemos el apoyo De los consejos Empresariales Traemos también Algunos colegios Yo digo Hago mención Del colegio De abogados Y de notarios Inclusive Porque iniciativas Que llevaremos Estarán sustentadas En figuras jurídicas Que sí sean posibles Que ayuden al beneficio Que estén En el torno social Que se vean En las casas Que se vean En los bolsillos Que se vean En la educación Si no Si no La ley No tiene eficacia Si nosotros No la sentimos En casa Si nosotros No sabemos Que una ley Nos defiende Que además Con justicia Y con equidad También ayuda El sostenimiento social Entonces Esa ley No sirve Entonces hay que Hay que ir por eso Ir bien Bien arropados Yo creo que Eso le ha faltado También Este A nuestros políticos Esta visión Estadista Más allá De Credos Hacíamos De filas y fobias Más allá De cualquier Interés personal O de grupo Debe ir el interés Por Guanajuato Por Irapuato Por nuestra sociedad Si nosotros Viéramos Y cambiáramos El chip Y estoy segura Que incluso Los acuerdos políticos Fueran mucho más fáciles